y dije yo que re va y dije yo que re va va a quedar perfecto nunca le he cantado con mi marido venga, siempre hay una primera vez ahí voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otro camino sigamos Que esta despedida Sea por el bien de todos Encontraré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho Varde Y es que me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin regreso Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti Por ti Por ti Un viaje sin regreso Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Ahí está Hay cosas que se dicen solas Lo que empecé diciendo Al inicio del programa Está totalmente demostrado Con lo que acabamos de escuchar Quítale el rey Nos salió increíble Para el pinche rey Yo dije No vaya a fallar el rey Pero de todo El rey quedó controlado El rey no falló Está bien El rey no El señor estaba preocupadísimo